Buenos días, mis niños. Estamos en la tercera clase de este día lunes, ¿no?, del área de matemática, donde hemos trabajado la centena. Recordemos que la centena se forma por la agrupación de decenas y unidades, ¿no?, ocupa el tercer orden en el tablero de valor posicional, ¿no? Acá tenemos de manera gráfica, ¿no?, un ejemplo donde nos dicen que una centena es igual a diez decenas y a cien unidades, ¿no? Uno C es igual a diez D igual a cien U, ¿no?, de manera abreviada. Una decena se representa de varias formas. Mira la primera forma, ¿no?, donde están las cien unidades. Esto es igual a diez decenas, ¿no?, las barritas flacuchitas. Y esto es igual a una centena, que es un bloque, pues, grande, ¿no? Y esto es igual, acá en el tablero de valor posicional, hemos ubicado, ¿no?, a la centena, ¿no?, que se simboliza por el número cien. Y acá también hemos podido representar a la centena en el abaco, ¿ok?, ¿no? Luego tenemos acá ejercicios de tu libro, ¿no?, de las páginas 45 y 46 de tu libro, donde tienes, pues, que relacionar, ¿no?, observa y relaciona las representaciones con los números que les corresponde, ¿no? A ver, vamos a ver, por acá te voy a llegar con la primera. Mira, tenemos acá dos centenas. Será un número donde tiene dos centenas acá, pues, ya fácil, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Dos centenas, nueve unidad, nueve decenas, disculpa, y dos unidades. Entonces, el número que se ha formado es el número 292. Yo lo voy a relacionar, que lleva del puntito hacia el número 292, y así vas a trabajar con los otros ejercicios que son de igual forma, ¿ok? Luego vas a tener que completar el tablero de valor posicional y escribe cómo se leen los siguientes números, ¿no? Voy a tener que ubicarlos acá en el tablero de valor posicional, en este caso al 168, y escribir, ¿no? Escribir su... Vas a tener que escribir ese número, ¿no? 168, ¿no? Vas a tenerlo que escribir, ¿ok? En forma de letras, en forma literal. Luego vas a observar las imágenes, completar y relacionar. Acabas a tener que escribir el número, observando, pues, el gráfico, ¿no? Y relacionarlo con su escritura. Luego, estamos planteando un problema donde dice que la profesora Rebeca compró 30 decenas de polos para que los niños los decoren y se los regalen a mamá. O sea, ¿cuántos polos compró? En total, 30 decenas. Vas a tener que hacer su representación gráfica, ¿no? Vas a tener, pues, que dibujar acá algo, porque es que gráfica siempre es un dibujo. Y representación simbólica, pues, ya vas a tener que hacer la operación, ¿no? De repente la equivalencia. ¿Ok, mis niños? Después tienes que desarrollar estos ejercicios en tu cuaderno, ¿no? Donde tienes que descomponer estos números, ¿no? 195, mira acá. Lo hemos descompuesto de la siguiente forma. Una centena más nueve decenas más cinco unidades. Y luego vas a escribirlo en forma literal, ¿no? En letras. Y así vas a descomponer, ¿no? Acá no tienes números, pero acá tienes su descomposición. Entonces, esto lo vas a convertir en número y vas a escribirlos en letra, en forma literal, ¿no? Acá lo vas a tener que descomponer. Y acá, pues, como tiene su escritura, vas a tenerlo que convertir, pues, en número, ¿no? Acá también vas a completar este cuadrito súper sencillo, donde tienes que, pues, que observar atentos tu forma gráfica. Vas a escribir acá el número y acá lo vas a tener que descomponer guiándote del ejemplo, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el número 352, ¿no? Que este es igual a tres centenas más cinco decenas más dos unidades, ¿no? Y esto es igual a trescientos más cincuenta más dos. Y así vas a tenerlo que trabajar en los siguientes ejercicios. ¿Ok? Espero que te haya gustado la clase de aritmética del día de hoy, donde hemos trabajado la centena. ¿Ok, mis niños? Lindo lunes. Recuerda, pórtate bien, sé obediente, ayuda en casa a tu mami. ¿Ok? Es un niño respetuoso, ¿no? Un niño que, pues, siempre yo te estoy conversando, te estoy animando a portarte de manera correcta y ayudar a tus padres. ¿Ok, mis niños? Muchos besitos, reza por todas esas personas que están enfermitas, que rápido se recuperen, ¿no? Y por todas las personas en general, que les vaya bien, ¿no? Muchas bendiciones, mis niños preciosos. Y lindo lunes. Bendiciones.